Muchas gracias. Es un gran honor para mí estar aquí con ustedes. Es el segundo año que he sido invitado para esta participación. Quiero dar las gracias a los organizadores y también muy en especial a los grupos de Amnistía Internacional de Noruega, cuyo trabajo contribuyó de manera muy, pero muy efectiva a lograr mi libertad. Yo tenía 21 años cuando triunfó la revolución de Fidel Castro. Yo, como la mayoría del pueblo de Cuba, sentí una grandísima admiración por aquel líder que hablaba de justicia, de respeto a la dignidad del ser humano y de todas aquellas cosas que atraen e ilusionan a los jóvenes. Yo no fui una excepción. Yo también creí en Fidel Castro. Muy pronto, Castro defraudó a los que habían creído en él porque no hizo nada más que cambiar la dictadura que había combatido por su propia dictadura, que dura ya 51 años. Yo era un funcionario del gobierno revolucionario de Fidel Castro. Un día, a finales del año 1960, cuando Castro todavía no se había declarado comunista, llegaron las milicias del Ministerio de Comunicaciones donde yo trabajaba a colocar un letrero en mi mesa que decía si Fidel es comunista, que me pongan en la lista que estoy de acuerdo con él. Yo les dije que no pusieran ese letrero en mi mesa y los comunistas me preguntaron ¿Tú no estás de acuerdo con Fidel? y yo les respondí si es comunista o no. Eso fue suficiente para que se me señalara como un desafecto a la revolución cubana. Y una madrugada desperté con una ametralladora empujando mi cabeza contra la almohada, registraron mi casa, no ocuparon nada que pudiera señalarme como un conspirador, ni armas, ni explosivos, ningún documento y me llevaron supuestamente por unas horas para hacerme algunas preguntas. 22 años tardé en regresar nuevamente. Los propios interrogadores de la policía política me dijeron mira, no tenemos ninguna prueba en tu contra, no te hemos ocupado nada, nadie te acusa, pero tenemos la convicción moral de que tú eres un enemigo potencial de la revolución y por eso te vamos a condenar. Y me condenaron a 30 años de cárcel. El trato a los prisioneros en Cuba es cruel, inhumano, degradante. cuando fui nombrado embajador de Estados Unidos en la Comisión de los Derechos Humanos, con lo que el presidente Reagan en aquella oportunidad me dijo, tengo para usted la tarea imposible, trate de demostrar a la comunidad internacional que Cuba es una dictadura donde se torturan y se violan los derechos humanos. Con la ayuda de Dios y de tanta gente, logramos enviar una comisión de embajadores de los derechos humanos a Cuba y se demostró que en Cuba se tortura, que en Cuba la violación de los derechos humanos es diaria y constante y como dijo el embajador inglés Henry Steele, no hay uno solo de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre que Cuba no viole diaria y sistemáticamente. Desde entonces, Castro está en el banquillo de los acusados entre los tantos y tantos países violadores de los derechos humanos. Pero hoy quiero hablarles de un fenómeno que ha ocurrido en las últimas semanas y me quiero referir a la muerte de Orlando Zapata Tamayo. Orlando Zapata Tamayo, un humilde asbañil de la raza negra, llevaba muchos años preso y se declaró en huelga de hambre. Yo vi morir a 11 de mis compañeros en huelga de hambre. Entre ellos recuerdo siempre, de manera muy especial, porque fue mi compañero de celda, a Roberto López Chávez. Roberto López Chávez era casi un niño cuando llegó a la prisión. Protestando por los malos tratos, se declaró en huelga de hambre y lo llevaron a una de las celdas de castigo con un grupo de prisioneros que estaban allí castigados, aislados, y le cortaron el agua. Él no estaba haciendo una huelga de sed, estaba haciendo solamente una huelga de hambre. Yo estuve en muchas huelgas. Estuve en una huelga de 36 días, en una de 46, pero siempre tomando agua. Nunca tuve valor para involucrarme en una huelga de sed, porque vi a mis compañeros en una de las muertes más horribles que se puedan imaginar. Los labios se inflaman, se agrietan, la lengua casi no cabe en la boca. Es como si los estuvieran quemando en una hoguera, pero por dentro. Y por eso yo nunca tuve valor para renunciar al agua. Sin embargo, Roberto López Chávez, que tampoco estaba haciendo una huelga de hambre, le cortaron el agua y a los pocos días estaba agonizando en el piso de la celda. Clamaba por un sorbo de agua. Entraron los militares, él estaba en el piso, le preguntaron, ¿tiene sed? Y abrieron las portañuelas y le orinaron en la boca, en la cara. Roberto se murió al día siguiente. Tardamos tres semanas en que la noticia de su muerte saliera de la cárcel hasta nuestros familiares. Sin embargo, nunca apareció una línea en un periódico. Nunca se supo de los 11 compañeros míos que murieron en huelga de hambre. Ahora, gracias al Internet en especial, a los medios masivos de comunicación, la muerte de Orlando Zapata Tamayo se conoció a los 20 minutos en rincones más aislados del mundo. Y esto ha provocado una reacción como ni los comunistas en Cuba ni nosotros en el exterior podíamos imaginarlos. De pronto, el mundo entero ha descubierto que en Cuba hay una dictadura. De pronto, el mundo entero ha descubierto que en esa dictadura se violan los derechos humanos, que se asesinan y que no hay libertad. Como si hubiera una dictadura buena. No hay dictadura buena porque yo siempre digo que el crimen y la barbarie son iguales a la derecha que a la izquierda. Pero ha existido un doble estándar que le ha garantizado a Castro su permanencia en el poder con esta dictadura que le ha permitido también enterrar sus muertos en silencio y contar con el apoyo de muchísimos países en el mundo y de mucha gente. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Yo siempre digo que si la dictadura de Castro se hubiera establecido en Asia o en África hace años que hubiera desaparecido. La garantía de la permanencia de Castro en el poder es porque mi país está a 90 millas de los Estados Unidos y Castro se ha enfrentado como nunca antes posiblemente ningún líder en el mundo a los Estados Unidos de Norteamérica. Y los Estados Unidos de Norteamérica son el país más odiado de la tierra. Y en una verdadera aberración política y moral gobiernos, prensa y la gente han canalizado esa hostilidad contra Estados Unidos apoyando los crímenes de Castro. Cuando mis compañeros y yo esperábamos el abrazo solidario del resto de los seres humanos del mundo veíamos con estupor hasta hace muy poco que ese abrazo solidario se lo daban al verdugo de nuestro pueblo. Nosotros no somos culpables de la hostilidad que el mundo tiene hacia Estados Unidos. Nosotros también somos víctimas de Estados Unidos. ¿Y por qué somos víctimas de Estados Unidos? Porque no se le permite a los cubanos que quieran ir a luchar por la libertad de su pueblo que lo puedan hacer. Si un grupo de cubanos ahora abre una estación de radio en Guatemala para transmitir hacia Cuba en contra del régimen lo más probable es que la embajada norteamericana hable con ese gobierno para que a esos cubanos los voten del país. Les repito que nosotros no somos culpables mi pueblo mis compañeros en prisión no son culpables de la hostilidad que el mundo tiene por los Estados Unidos y Norteamérica. Y yo pienso que se puede vivir con los dos conceptos. Es decir odien a Estados Unidos con todas las fuerzas de su alma pero eso no excluye que también puedan decir pero Castro es un dictador y en esa dictadura se tortura y se asesina a seres humanos. por eso yo decía ayer en mi intervención extraordinaria de verdad por el calor que sentí tanto es así que yo llevaba algo escrito y me sentí tan bien en la reunión con los parlamentarios noruegos ayer que eché a un lado lo que llevaba escrito y hice lo que estoy haciendo ahora ¿no? Improvisar mis ideas. Es decir nosotros los cubanos hemos tenido que esperar 50 años para que de pronto empiecen a interesarse en lo que está pasando en Cuba. Por eso mi petición y machaco con eso constantemente es que lo único que le pedimos a ustedes que traten la dictadura de Fidel Castro en la misma forma que trataron la dictadura de Pinochet que tomen las mismas medidas contra el gobierno de Cuba que tomaron contra el gobierno del apartheid de Sudáfrica ¿por qué eran buenas todas esas medidas para aquellos pueblos y no son buenas para mi propio pueblo? ¿es que acaso los cubanos somos ciudadanos de tercera categoría que no merecemos el apoyo y la solidaridad que ustedes le brindaron a los chilenos y a los sudafricanos? No somos tan seres humanos como aquellos y yo creo que nadie debe ser insensible frente a la tortura frente a la violación de los derechos humanos. yo he sido víctima durante 18 años de la insensibilidad de la ignorancia y del silencio cómplice del resto del mundo. Amnistía Internacional descubrió que había presos políticos en Cuba cuando yo hacía ya 18 años que estaba en la cárcel había pasado los padres de trabajo forzados había visto morir las escenas de mis compañeros en los campos de trabajo torturas habían muerto ya como 8 o 10 de mis compañeros en huelga de hambre y todo ha sido precisamente producto de ese doble estándar que ha hecho que el resto de la humanidad clasifique las dictaduras y no hay dictadura buena todas las dictaduras son repudiables y yo siempre digo que tratar de establecer diferencias entre las dictaduras es como tratar de establecer diferencias entre un asaltante de banco porque uno ha asaltado 5 bancos y otro ha asaltado 20 bancos solamente quiero decirles antes de retirarme que les agradezco muchísimo la atención que ustedes me han brindado yo pensaba que tenía 3 minutos más para presentarles una foto pero ya me hicieron la seña que tengo que cortar y repetirles lo que había dicho al principio que no hay dictadura buena y que aspiramos únicamente a que traten la dictadura de Fidel Castro como trataron la de Chile y a Sudáfrica muchísimas gracias 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 por ver el video.